Hola, ok, así que hoy quería hacer un video mostrándoles, bueno, supongo que ya ven, ya ven lo que les estoy mostrando Les quiero mostrar como el tipo behind the scenes de los videos de Saison porque da mucha risa el, no sé, hoy estaba grabándolos, grabando uno Y, no sé, me dio risa como que todo tirado en el piso, que no es nada así, tú sabes, un estudio profesional, no sé qué Y, nada, me da, me da, bueno, me siento, supongo que bien, porque me han dicho así como que, bueno, ahora se nota que todo es demasiado producido Y, como que, no, entonces, no sé, X, o sea, yo sé que no hay que pararle a eso, pero quería mostrárselos porque a mí me gusta ver esas cosas así behind the scenes Y estoy comiendo, eh, hello, así le dicen aquí, a ver, la gelatina, a mí me encantó Yo con mi papá ¿Qué pasó? Ok, esto se está medio moviendo Y mi papá acaba de llegar del supermercado, que si escuchan voces de fondo es él Y para el supermercado es como el mall, en serio, es como, ah, entonces me trajo un wrap y tenía mucha hambre y me lo estoy comiendo Quería mostrarles el behind the scenes de esto Y, sí, que les voy a mostrar, a ver, empezamos por mi fondo Ven que no es un fondo super pro, es un fondo Pero, ¿saben? En parte, queríamos decirles esto para, como, no sé, si hay alguien que quiere hacer videos que piense, ¿sabes? No tienes que tener millones de cosas para hacer tus videos, sino como, ok, cada vez que hago así se me sale todo Y es que ahora lo veo Porque subí un video en mi otro canal, porque es todo para sin patuque Y hice así Y se veía todo el sostén, fucsia, esta es turquesa Bueno, X, si quieren hacer videos que no tienen que, no puedo hacer videos hasta que compré la mejor cámara, hasta que compré las mejores luces, hasta que compré, no sé, que tenga el mejor fondo No, no, tú como que, lo vas haciendo y vas grabando y no sé qué Entonces, bueno, les quiero mostrar eso, sí, así que, como ven, estoy en como el cuarto de los niños Bueno, no es un cuarto, es como la parte de los niños Y ven, jamás se enterarían por mis otros videos O sea, espero Bueno, y no sé si puedo sacar esta cámara de aquí Sí, espérate ¿Sí pasa? Ay, es X Ajá, bueno, entonces esto es lo que yo tengo Eh, ahorita tengo una ventana, porque No sé ¿Por qué te ríes de mí? Bueno, ahorita tengo una ventana No puedo Tengo una ventana que supuestamente te da luz Esa cosa me iba a dar luz Pero no me dio Ay, miren qué bien hace, qué bien enfoca Bueno, X se quemó el bombillo A mitad de nuestra grabación Así que no Y nada, es una ventana Y está esta cosa que, como les dije, nada más Y todo el maquillaje tirado Y el iPod Yo a veces pongo música A veces, pero casi nunca Y bueno, ahora mi yellow Hello Y mi wrap Mita comido Bueno, X Vamos a parar para mostrarles Ah, que sí, pinceles Hay demasiadas cosas en todos lados A ver, sí Ay, no, qué feo Me está riendo de hablar sola Pero tú, tú no quieres Bueno, pero Mira Ahorita volteé y estaban ellos viéndome Saluda Bueno, ajá Ven, y todo tirado No es nada El fondo Pegado a una silla O sea, es como que En verdad cada vez cambia Pero esto es lo de hoy Y el de hoy En verdad me puso contenta Me parece que está Que funcionó bastante bien Pero que sí No sé Pinceles La base Un espejito Que gracias a Orquídea La amiga de mi mamá Que me lo presta Y, ah Este vaso lo amo Lo amo Y allá cola Y sabes que sí Demasiadas cosas Bueno, aquí voy a volver a montar esto En el trípode Creo que sí puedo Ok Así que, ah Ya va Tengo que voltear Este Video sé que estuvo Súper desordenado Pero Es eso Lo que quería decirles Como que Ah, miren Y un ganchito Es importante para aguantarte Porque si no el pelo se te pone Y no te puedes maquillar bien Y es un fastidio Les dije que amo este vaso Lo amo Es como demasiado grande Miren, esto es un vaso normal Bueno, aquí se ve Bueno, aquí Ehmm Que, que, que Este Nada más Quería mostrarles eso Y Saben Pueden hacerlo Con cualquier cosa Pueden hacer un video Y hacer que quede bien Pueden Saben Ponerse atrás Al lado de una pared blanca Frente de una ventana Con una cámara más o menos Y que si Editarlo con ¿Cómo se llama esto? Windows Media Player Y les va a quedar bien O sea Si le ponen esfuerzo Les va a quedar bien Y nada Eso es lo que quería Decir y mostrar Y ahora Creo que voy a ir a grabar un haul Yo tenía unas cosas para el haul Pero ahora no sé Porque me da súper pena Tengo mucha pena Voy a seguir comiéndome mi rap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!